En el partido de vuelta, en la semifinal, hoy en el CUT y Monje de Samparados Un bonito ambiente, buena presencia de público sin llegar al llenazo total Y un partido como el anterior, que Brujas comenzó jugando muy bien Hoy obligado con esa desventaja de 3 a 1 del jueves anterior Y Yosimar Arias empezó a marcar diferencia Un gran pase le da Yosimar a Randy Cubero Y este logra superar al minuto 12, bastante temprano el equipo de Samparadeño Estaba dando una luz de esperanza a su afición y justamente a los muchachos De que se podía revertir la historia Recordemos que el marcador del primer partido fue 3 a 1 Con esto el global se estaba poniendo 3 a 2 Y fue por espacio de unos 15 minutos Que ven ustedes como estuvo por ahí el equipo de Brujas asomando Con algunas aproximaciones importantes Pero no llegaron a concretarse en goles como ellos hubieran querido Para darle la paridad a la serie Y por supuesto buscar algo más Buscar ese pase a la final Este lance de Adrián Delemos es realmente espectacular Cuando Daniel Jiménez lo puso a prueba Delemos reaccionó Fuerte choque entre Randy Cubero y Robert Arias Le provocó una herida a Randy Cubero Y que tuvo que abandonar el triunfo de juego Segundo tiempo de esta historia El equipo rojo y amarillo se fue con todo el ataque Y apenas en 2 minutos llega el empate Con intermedio de Andy Erron Minuto 47 Décimo gol para Andy en este torneo Y la barra herediana ya comenzaba a olfatear lo que vendía después Si nos vamos por nombres herediano Tiene una planilla que promete rayos y centellas Como dirían muchos, ¿verdad? Mucha adrenalina con acciones ofensivas Y eso no faltó Vean cómo se equivoca Aquí Terry Johnson pensando que el portero se quiera O va a salir por el balón Deja pasar la pelota Y no se había percatado que Andy Furtado Iba detrás de ella Y madrugó a los dos Aquí está el servicio de Erron Johnson la deja pasar Y aprovecha Andy Furtado para poner el 2x1 Tremendo error de concentración del defensa Lo aprovechó muy bien Furtado para el 2x1 Una jugada Muy, muy, muy discutida en el área Y provocó que Delemos no pudiese continuar en el partido Ricardo González entró en su lugar Eso ocurría cerca de 20 minutos del segundo tiempo Y aquí se viene esto, Mario Que es un señor golazo Si ya no nos habéis detectado con uno La semana pasada o el miércoles pasado Dennis Marshall Jr. Otra vez vuelve a anotar Lleva dos goles en el torneo Pero qué par de goles, ¿ah? Qué par de goles Bueno, en los guantes de Delemos Es la que le tienen duda para la final Precisamente Y este golazo Aquí si no hay duda Qué forma, qué manera está jugando Dennis Marshall Haciendo goles fuera, fuera de serio Una gran conquista Esta es la falta que comete Danny Fonseca Y el árbitro bastante duro Luis Rodríguez Le muestra directamente la tarjeta roja Ahí llega un reclamo Ya era un momento en el que Brujas Reconocía que la historia estaba fuera de sus manos Y ahí está el pitazo final Dele Rodríguez Para la victoria Verdeano En el marcador global Dos a seis Dos a seis Vaya forma contundente Para no dejar ninguna duda El cuadro de roja amarillo De los méritos que ha alcanzado El día de hoy Para estar en la gran final Del torneo de grano Que comienza ya el miércoles En Uberia Y termina el próximo domingo El fin de semana En el estadio Rosa Val Cordero Parte del ambiente que se vio al final Algunos aficionados que lograron ingresar Para celebrar con El fin de los Y la segunda vez que le dieron Rota Brujas En la semifinal de campeonato